Mi nombre es Sofía Caras Rivera, soy bailarina en la Escuela Estatal de Danza Clásica y también soy maestra de esa misma escuela y de danzar. Yo inicié en el ballet en este mundo cuando tenía ocho años. Por la mañana, mis primeras cinco horas es mi entrenamiento como bailarina profesional y ensayo para las funciones que realiza esa misma compañía. Después de eso me convierto en docente, me convierto en maestra. Invito a toda la gente a que se acerque más al arte. Gracias por ver el video. 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 Gracias.